Como cada fin de año y sobre todo los días previos a la Navidad, las filas para cruzar a los Estados Unidos incrementan considerablemente. Durante este inicio de semana, la línea por la Garita de San Isidro en la Vía Rápida Oriente o Alfonso Bustamante llegó a la altura del puente de la Colonia Buenavista. Contrario a lo que las autoridades aduanales y de protección fronteriza tenían previsto para esta temporada, con todo y la apertura de las dobles casetas de revisión y las 25 puertas operando en estos días festivos, una vez más el cruce se volvió lento y tardado en estas fechas. El jefe de operaciones de la Garita de San Isidro, Pete Flores, aseguró que la espera no sería mayor a las tres horas. El jefe de operaciones de la Garita de San Isidro en la Vía Rápida